y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el super encuentro de la liga m entre el equipo del américa y los rayados del necaxa los rayos rojos del necaxa así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo señores y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar pues tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes echen un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno chécale porque aquí te voy a dejar todo lo relacionado a este super encuentro de la liga mx y antes que nada quiero decirles que este partido se está llevando a cabo en este momento en el estadio azteca así es que esperemos que el partido sea muy agradable vamos a tratar de sacar un partidazo y por qué no sacar un triunfo con las águilas del américa te vuelvo a repetir si quieres ver información del partido en vivo bueno pues chécale en la descripción porque seguro te voy a dejar enlaces ya sea que sigas el minuto a minuto ya sea que sigas el partido en vivo todo color ahí para que estés informado de cómo se desarrolla este super encuentro el día de hoy vamos a echarle ganas y esperemos que nos salga todo conforme lo planeado pero ya ven a veces así digo y bueno terminan goleando mejor ya no quiero decir nada quiero echarle las ganas y vamos a ver a ver qué pasa ahí la primera jugada miren primera jugada y bueno pues no hay que quejarnos final de cuentas creo que que fue bien no vamos 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 hay que tratar de abrir jugada y no 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 ya empezamos con la clase de errores y es lo que lo que no quiero es lo que no quiero que pase ahora que pueden tomar esa batuta dirigir el juego capaces de pensar la jugada antes que el balón le llegue a ellos será interesa no te mató no te mató no 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 ok se movió muy a destiempo pero bueno es el resultado está que buen remate pero bueno desgraciadamente no tenía colocación hacia la portería que bien que bien golazo señores por eso no voy a dejar un solo pelota en profundidad la velocidad del jugador encima termina en goza y es que ha seguido con el papel de Barcelona sí sí al centro centro Si, pues a fuerza La iba a errar Pero bueno, pues logramos descifrar bien Ahí está, tremendo golazo Y bueno, vamos a seguir trabajando Para que eso, pues aumente Uy, fuera de lugar Si Si, me parece que la tocamos a destiempo Uff, muy alto, muy alto Bien, que buena defensa El día de hoy como que nos estamos luciendo Como que ya queremos ganar Ah, me obstaculizó de golpe Si, 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 si Un poco más elevado Pero bueno, no, no, no Lleva buena colocación Tampoco hay que decir Esta es posición adelantada En América Que cómodo se siente teniendo la pelota Yo creo Fernando que no es novedad Que tiene arriba el marcador, eh Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva están espectaculares Han regalado la posesión Bien, muévete, muévete, muévete Sí Uff Mal pase el mío, señores Juan Delgado Y se quita la marca de encima Bien, están intentando Pero bueno, pues aquí estamos muy atentos Y es que me obstruyen con cuerpo, eh Mira que rápido reaccionó, eh Para recuperar la pelota Martínez Ibarra Bien, bien, bien Guido Rodríguez Se va la pelota lejos A mí me daría vergüenza pegarle tan mal Claudio Baezas No es que le pegó mal Sino que lo obstrucó Andele Tarjeta Tarjeta Creo que me aceleré, eh Sí Sí va para tarjeta Y fue por atrás Me salvé de que fuera roja Lo tiré a media altura por eso creo que el portero pudo hacer mucho Y bueno señores vamos a dar rápidamente a lo que es el seguro de la pelota El segundo tiempo esperando pues aumentar el marcador Vamos, vamos, vamos Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca Álvarez Álvarez La vacuosa Quilo Se acerca el primer poste Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere el estirado un peluche Rodríguez Martínez Le quedó un poquito atrás por eso es que no pudo hacer contacto como yo hubiera querido a la pelota Para las pelotas desde el córner a la olla Jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Esto puede terminar en gol Ahí se le fue la bocha Regalado el balón Hay algo que no está Ah no Ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ¿Qué pasó? Ok parece que le hice falta a este jugador de papel Martínez Quido Rodríguez Ah Vamos, 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 vamos Juan Delgado Ojo con este pase y ahora Ahí va avanzando con la pelota Entra bien y la pelota sale disparada Se va a tomar Ese disparo quedó en la defensa Cuidado que se quite un posible contraataque Siguen teniendo la pelota pero ya perdieron el paso Si, 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 si De donde me la quitó ese mendigo jugador Ok, le están peleando demasiado Ok, ahí cansados Dos santos ya Bueno, al final la cuesta tenía amarilla Vámonos, vámonos El punto de fútbol en el partido Si, y huella Y huella porque ¡Aguilera! Llegó la voz a la alguien y la rechazan ¿Será que se viene el gol ahora? Oh no Por eso decía, era más, parecía Y sigue con su magia tocando el balón Ahí van los pelotas en el área Uh, me parece que tiene buen ángulo de tiro de ahí Y nos vamos con otra amarilla Peligrosa, a ver Increíble, pero es que le ha pegado en el estacionamiento Le ha pegado y con muchas ganas Con mucha fuerza Y le faltó un poquito de puntería Y Bargüen Nico Benedetti Uh La salsa tendrá una enorme ocasión de gol con este tiro libre Y de ahí le pega Se ha cruzado muy bien hasta el disparo Octubopena levantar la pelota y reventarla para el lateral Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Ya entramos en el último cuarto Vamos, 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 vamos Rodríguez Balón interceptado en el completado de la jugada Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Y Bargüen Posición El campo libre, la verdad que la bandera los ha salvado Se apoya en la raya Ojo que trae compañía Balón cargado de peligro Ha conseguido despejar la pelota Vámonos, vámonos, contragolpe En diez minutos se termina todo No parecía para tanto el árbitro dejó seguir Corta bien esa pelota Fernando Mesa Ha recuperado ya la pelota por su equipo Es un genio pasando la pelota ¿Qué pasó? Ahora se va a producir la sustitución Juan Delgado Esa pelota no es más de ellos Regalado el balón Un partido Mario de colección te diría Entraron casi todas hoy Me equivocé de botón Ah, por poquito Por poquito Una cosita de nada Ah Va Va la pelota desde el córner a la olla Fácil recuperación del balón Se viene el remote Llega bien para tapar Perdieron la pelota Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene en ocasión Fernando Mesa Y bueno señores Pues así le damos término a este super encuentro Entre las águilas del América Y los rayos rojos del NECAC Se ha triunfo rotundo del América Vamos a ver qué pasa en la vida real Señor, yo soy su amigo PichoGamer Me paso a retirar Nos vemos en la que sigue Adiós, bye Adiós, bye